¡Suscríbete al canal! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Ayúdanos! Hay algo aquí dentro. Intenta matarnos a... Además de asaltar el hospital y tomar el control, tengo entendido que ahora sacan algunos pacientes de sus habitaciones. ¿Qué hacen con ellos, comandante? Si tiene algo que ver con el proyecto desarrollado en los sótanos, hablaré con sus superiores. No permitiré que pongan en peligro las vidas de los pacientes de mi hospital. ¡Blascovich! Este lugar no es seguro, amigo mío. Los nazis nos tienen como sujetos de prueba y realizan experimentos espantosos y ahora nos acecha un monstruo horrible. ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! ¡Por favor! Los pacientes no pueden salir al pasillo. ¡Sacadme de aquí! 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 Bendito seas, nos has salvado Gracias, gracias ¡Estás loco! ¡Cierra la puerta! ¡Ciérrala! ¡Suscríbete al canal! 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 Un sol, negro como la vea. El fin de la vida. Me vigilaban, flotando. Querían devorarme. Un sol, negro como la vea. Todo vuela como cenizas al viento. Es una locura. ¡Es una locura! Ocos energéticos me quemaban los ojos y abrasaban la piel. Sargento, ¿para qué sirve el portal que descubrimos en la excavación? No sé, pero los peces que entraron en él han muerto o se han transformado en bestias. ¿Qué les pasa a las criaturas? Las entrenamos para que luchen en el ejército nazi. ¡No! ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡A por él! ¡Verdad, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te acercamos todo! ¿Dónde es de mí? ¡Inmovilizadlo! ¡No te acercamos! 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 ¡Ayuda americana de los batacones! ¡Acubierto! ¡Maten los batacones! ¡Vamos! ¡Snow! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Ya nada más! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡El espía está aquí! ¡Peluzón! ¡Atrás! ¡Vamos todos! ¡En marcha! ¡Ya nada más! ¡Ya nada más! ¡Ayuda! ¡No! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! A causa de un proyecto especial que se lleva a cabo en el sótano del edificio, tomo el control de la seguridad del hospital. En ningún caso se permitirá el acceso a esta área al personal no autorizado. Además, los pacientes no deben salir de sus habitaciones. Se castigará duramente a los pacientes que salgan a los pasillos. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez iniciados los experimentos en el portal, se hará cumplir con rigor el protocolo de seguridad. Habrá personal en todos los controles y abatiremos a todo el que se encuentre en el área de prueba sin las credenciales adecuadas. El alto mando de Berlín sigue el proyecto con atención y no se tolerará ningún error en la seguridad. ¡Suscríbete al canal! 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 Llévate lo que quieras. ¡No me mates! Vendrán a ver qué ha ocurrido. ¡No escaparán! Cof talento Llévate lo que quieras. ¡No me mates! Vendrán a ver qué autobús. ¡Vescapa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El americano está aquí! ¡Tiene un arma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está aquí el americano? ¿Está aquí el americano? ¿Está aquí el americano? ¡Acárchate! ¡Es solo detenido al depósito! Manteno inmediato ¡Derecha! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Mérico! ¡Oh! Sintonizar las frecuencias armónicas ha resultado más difícil de lo que pensábamos. Todos aquellos sujetos que cruzan el portal vuelven completamente transformados. ¡My God es el espía! ¡Debe protegerme! ¡Hey, Herr Doctor! ¡Usted me protegerá a mí! ¡Serás testigo de lo poderoso que está destinado a ser el ejército nazi! ¡Para versarlo! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Eliminado! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Eliminado! ¡Eliminando! ¡A cubierto! ¡Fuego de consención! ¡Infilar! ¡El americano está aquí! ¡Venga! ¡Fuego de consención! ¡Fuego de consención! ¡Avención! ¡Fuego de consención! ¡Izquierda! ¡Venga! ¡Necesito fuego de apoyo! ¡Avención! ¡Vamos! ¡Que nos rodeen! ¡Vamos! ¡Que nos rodeen! ¡No! ¡Está inciden! ¡Vamos! 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 ¡Marcha! ¡Vamos, vamos! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Vamos, vamos! ¡Marcha! ¡Vamos, vamos! ¡Marcha! 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 ¡Gracias! Encontré una misión de la Golden Dawn y fui a investigar un hospital que los nazis acababan de tomar. Lo que descubrí me dejó boquiabierto. Han empezado a usar refuerzos mecánicos para crear asesinos invisibles. También encontré el portal de piedra que había visto en la excavación. Es una entrada a la dimensión del sol negro que transforma a los hombres en monstruos. Saboteé su trabajo pero no creo que haya destruido por completo el portal. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Me tienen atrapado! ¡Me daño! ¡A cubierto! ¡A por él! ¡Adelante! ¡A por él! ¡A por él! ¡Protegeos con algo! ¡No! ¡Me tienen inmovilizado! ¡A por él! 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 ¡Sin perra! ¡Recargo! ¡Fuego de contención! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Reparta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué te escondes? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Disparad! ¡Reco! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fíjate, hermano. Vas a agotar las existencias. Es el famoso. Sí. Estás ayudando en Eisenstadt. Pero nadie se ha beneficiado apostando por la paz. Aún no sé en qué consiste tu misión. Pero si averiguamos quién eres, nos enteraremos de qué quieres. ¿Buscas algo? ¿Buscas algo? ¿Buscas algo? Gracias por ver el video. 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 No, amigo mío, no fue... No sé si es suerte o locura lo que te permite esquivar la muerte, pero me alegro. Algunas piezas del aparato que destruiste proceden de una conservera abandonada en Eisenstadt. Necesito que reconozcas el lugar. Eso es todo, BJ. Ah, cada vez se incorpora más gente al círculo y en gran medida se debe a tus hazañas. Te lo agradezco mucho.